No puedo vivir sin ti Negrito lindo me está matando tu ausencia Y me lleno de impaciencia Yo te lo juro que no estés juntito a mí Te adoro con frenesí Amor del alma que ya no tengo paciencia Y tal es tu indiferencia Que no te importa por tu amor enloquecí Adicta yo me volví Por tus caricias, tu sexo, tus besos Lo ardiente lo descubrí La pasión que en cualquier sitio Fiel con piel me hizo feliz Me hiciste subir al cielo Pero de pronto caí Al saber que no me quieres Drogada muero por ti Adicta yo me volví Por tus caricias, tu sexo, tus besos Lo ardiente lo descubrí La pasión que en cualquier sitio Fiel con piel me hizo feliz Me hiciste subir al cielo Pero de pronto caí Al saber que no me quieres Drogada muero por ti Buscaba el verdadero amor Y creyéndolo encontrar sorpresas Me dio la vida, la vida sorpresas Al que sufre un desengaño Lo mata la soledad Pero lo que a mí me pasa No se puede comparar Él es un hombre Él es un hombre Macho muy hombre Y con su porta de galán Le corresponde A mis antojos Y mis caprichos Y nuestro amor Era de fábulas Sin mitos Con sus detalles Me enamoraba Con sus caricias Hasta el cielo me llevó Porque tuviste que fingir Y destruir mi corazón En el momento cuando a ti Yo más te amaba Me utilizaste sin medir Lo que podías causar en mí Y fíjate ahora como estoy Decepcionada Decepcionada Inspirada en tus palabras De amor Nació el deseo De escribir esta canción Que es poema Que es mensaje Es poesía Pedazo de la vida mía Que nace de mi corazón Inspirada en tus palabras Cuando tú me das un beso Que nace de mi corazón Que es poema Que es mensaje Es poesía Pedazo de la vida mía Que nace de mi corazón Del calor De tus labios Cuando tú me das un beso Me envuelves con embeleso Agitas mi respiración Erizas toda mi piel Eres dueño de mi mente Quiero ser de ti por siempre Eres mi amuleto De la buena suerte Llévatela Pero hazlo tan pronto Como puedas Llévatela Llévatela Y apártense los dos De mi camino No es indispensable Que me quieran Si al cabo me quiero sola Eso me enseñó el destino Soy como el árbol Que cuando el verano pasa Trae el invierno a sus ramas Nueva flor Y nuevo nido Pero llévatela Conviértela en tu cómplice Y esclava Váyanse Y cámbiense hasta el nombre Si es posible No hagan que me tiente la malicia Aunque lo que están haciendo Más que todo es para herirme Soy vulnerable Más que muchas en el mundo Volví a morir de un rascuño Y eso es Un doble crime Pueden irse a donde lo prefieran Hacer todo lo que quieran Pero bien lejos de aquí Porque si se quedan No respondo Tengo un carácter redondo Pero cuídense de mí Estas canciones que tanto te hablan de amor Escúchalas mañana cuando me ausente Fueron escritas con tinta del corazón Escúchalas por favor Para que de mí te acuerdes Estas canciones que tanto te hablan de amor Escúchalas mañana cuando me ausente Fueron escritas con tinta del corazón Escúchalas por favor Para que de mí te acuerdes Estas canciones son mi única fortuna Óyelas una por una Y verás lo que se siente Búscame allí Cuando quieras encontrarme Prometo no defraudarte Seré fiel y complaciente Si en la penumbra de la noche solitaria Oyes mi canción lejana Que con la brisa se pierde No te levantes Que puedas perder el sueño Es la canción de tu negra Que te arrulla mientras duermes Al final de aquella calle te vi Por casualidad Y en medio de tanta gente Tu nombre grita insistente Esa lluvia impertinente Ahogó mi oportunidad De confesarte mi amor Que fue mentira que otros labios me besaron Solo tus manos a mi cuerpo acariciaron Dios es testigo que de mí muy mal te hablaron Y que mi voz no se oyó Tantos prejuicios e injusticias se cruzaron Mezquinas voces que jamás nos perdonaron Y hasta pregonan que mis ojos te embrujaron Corazón sufre tranquilo No me pongas a beber Puedo intentar otra vez De buscar un nuevo amor Porque un guayabo con ron Se vuelve a florecer Corazón sufre tranquilo Pero no me pongas a beber Puedo intentar otra vez De buscar un nuevo amor Porque un guayabo con ron Se vuelve a florecer No quiero volverme loca Si me deja ese querer Algún día puedo encontrar Quien me pueda comprender Hay un refrán corazón Tú lo tienes que saber Lo que no sirve se bota Como si fuera un papel Lucerito campesino Que alumbras con un poder Alúmbrame buen amigo Por el camino del bien Primo vaya a la rocola Y marque el número cien Que quiero escuchar un rato Viejos tangos de Gardel ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Sirvo de pareja cuando de bailar se trata Y voy dejando resacas en el suelo de sudor Con Reinaldo al cantautor, yo bailé antes por derecho Se miraba un poco inquieto, Edgar Hernández el doctor Señor Luciano Mancini, le dedico mi canción Para todos los bailadores de Colombia y Venezuela Este golpe está de fiesta, todo el mundo anda bailando Y el que nos está moviendo, usted lo escucha silbando Está coneando en las parrandas, el pueblo lo está gozando Y toda la juventud y joropo está apoyando Ese negra está moviendo con cadencia en la cintura Lo baila con su grosura, yo también la estoy moviendo Del joropo voy sintiéndolo recio de su gravura Está coneando con su altura, todos bailan hoy diciendo Está coneando, está coneando, está coneando Mueve que bien, está coneando, está coneando Gozalo bien, está coneando, está coneando Mueve que bien, está coneando, está coneando Mueve que bien, está coneando Es mi cuatro rochelero, el rey de las mil parrandas No se duerme, no se cansa, siempre vive entre mis brazos Pa' dar una serenata, lo llevo siempre conmigo A donde quiera que voy, y si triste y sola estoy Lo abrazo y rasgo sus cuerdas Cuatro que contigo se olvidan las penas Qué cosa tan buena, poderte tocar Cuatro que contigo se olvidan las penas Qué cosa tan buena, poderte tocar Cuatro que contigo se olvidan las penas Qué cosa tan buena, poderte tocar Cuatro que contigo se olvidan las penas Qué cosa tan buena, poderte tocar ¡Qué cosa tan buena! Cuando yo tenga un amor lo tendré pa' mí solita No lo voy a compartir ni lo voy a dividir ni con gordas ni flaquitas Ni con rubias ni morenas, mucho menos con negritas Voy a tenerlo guardado, metido en una cajita Pa' mí solita, pa' mí solita Ese amor pa' mí solita Quirpajoropo bravío como al cauce de aquel río Donde navega mi canto Donde navega mi canto por eso te quiero tanto Venezuela patria mía me viste nacer un día Cubierta por lirios blancos Y un pajarito en el campo enloqueció de alegría Fui creciendo entre la flora y el despertar de la aurora Me hacía levantar de un salto Oye de un salto con el olor al mastranto Y al negrito mañanero Ponía los pies en el suelo al caer del chinchorrito Y así poquito a poquito fueron mis primeros pasos El amor por nuestra música me hizo saber Que algún día le iba a cantar a mi tierra Ay a mi tierra por eso de muy pequeña Fui entonando la garganta Y hoy mi copla se levanta Como ave que surca al cielo Dibujando en pleno vuelo Un rebaño de añoranzas No hay una noche tan linda como una noche llanera Donde se ven arrienditos lucerosas las estrellas Que se van agiladitos siguiendo la luna llena Recorriendo el infinito en su nocturna alfaena Noche llanera, noche pueblera Tú me vas a hacer llorar Con la nostalgia de tu porte peregrino Huella y camino de los que saben amar Y sépalo de mi amigo Y véngase para acá Que las noches más hermosas son de mi llano Caray Y sépalo de mi amigo Y véngase para acá Que las noches más hermosas Son de mi llano Caray Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Ichi Apuchando la música llanera Guayabo a mí no me pega Toño el amable Y te lo voy a explicar Que es difícil que yo muera Por un malurdo que me venga a traicionar A mí el amor no me ciega Ni tampoco me tortura Yo no sufro de ese mal Cuando me quieren yo quiero Y si se la da de vivo Me la tienes que pagar Muy cierto te quise mucho Oye gusano Y hasta me hiciste llorar Pero se trancó el cerrucho Cuando a tu amante La metiste a mi hogar Sentí ganas de matarte Y me provocó castrarte Pero me puse a pensar Que tú no vales la pena Que eres un malvado loco Y me dio por parrandear Un clavo saca otro clavo Ratón de cloacas Te lo voy a demostrar Ya yo tengo quien me quiera Me comprende Me valora Y me sabe respetar No contabas con mi astucia Y pretendías que tus cachos Se los tenía que calar Estás bien equivocado Zapatea para otro lado Para ti ya no hay lugar A un rey muerto Un rey muerto Y a ti te llegó la hora De tener que cancelar Lo que te cobra la vida Por mal sujeto Y cobarde Muy mal vas a terminar Es que cuando tú te mueras No tendrás ni quien te llore Con eso puedes contar Yo por mi parte Ese día Cuando te estén enterrando Es que voy a disfrutar La tarde que te saqué Perro pulgoso A patadas del corral Caminaba sudaíto Y cabizbajo Te pusiste a llorar Eso te pasó por tonto En busquero mujer Y ahora tienes que aceptar Que así fatal Eso chilles Y te arrastras Como un bicho No te voy a perdonar Te cayó encima la noche Chiriperrante Llamaste a mi celular Vuela lejos de mi vida Saburo loco Contigo no quiero hablar Tú lo que me das Es acoso Solo con verte la cara Me provoca vomitar Quédate donde la otra Con tu abuela Con tu madre Pero no me busques más Te dije ya Pespueso